Fue en el verano del 2017 cuando se registró la peor temporada de incendios forestales de la historia de nuestro país. Pueblos convertidos en cenizas y cerca de 600.000 hectáreas arrasadas por las llamas. El paso del supertanker fue calificado como una verdadera esperanza, también del avión ruso Ischín y el trabajo incesante de decenas de brigadistas y bomberos. Sin embargo, para este verano el pronóstico no es muy alentador. En esta oportunidad enfrentamos condiciones muy adversas y sabemos por qué. El cambio climático, la sequía, las altas temperaturas, los fuertes vientos, la acumulación de material combustible hacen que esta temporada va a ser una de las más difíciles que hayamos enfrentado en la historia de nuestro país. Ante este complejo escenario, el gobierno presentó el nuevo avión que dispondrá la CONAF para combatir los eventuales incendios forestales. Se trata de la aeronave C-130 que tiene una capacidad de lanzamiento de 15.000 litros de agua con una velocidad crucero de 570 kilómetros por hora y una autonomía de vuelo de 8 horas. Esperamos ser muy efectivos y muy exitosos durante esta temporada, a pesar de las distintas zonas geográficas que Chile tiene y en las que podemos combatir incendios. Avión que se enmarca dentro del Plan Nacional de Protección contra los Incendios Forestales para esta temporada, cuyo presupuesto supera los 137.000 millones de pesos. Se construyó este plan país para prevenir, sector público, sector privado. La cantidad de recursos de aeronaves, 162, más de 6.000 brigadistas. Son recursos que hoy día estimamos necesarios, suficientes para la situación que estamos viviendo. De acuerdo a CONAF, históricamente las regiones con mayor nivel de ocurrencia de estas emergencias son Valparaíso, Bio Bio y Lara Aucanía. Por lo mismo, el organismo contará para esta temporada con 62 aeronaves, entre 27 aviones y 35 helicópteros distribuidos entre las regiones de Atacama y Magallanes. Además, contarán con 3.000 brigadistas de CONAF, a lo que se suman 27 brigadas de refuerzo del Ejército y la Armada, con un total de 603 efectivos. A lo anterior se suma el programa de predicción de incendios o forestales denominado Botón Rojo. Es un software que nos alerta de forma anticipada de las condiciones en cada una de las comunas de nuestro país, nos permiten desplegar los distintos recursos, sean ellos recursos aéreos o sean recursos terrestres, para poder llegar de forma ágil y rápida a los incendios. Todo porque en Chile se estima que el 99,7% de los incendios forestales son causados por acción humana, ya sea por accidente o de manera intencional, registrando un total de 7.000 siniestros por temporada. Ante cualquier emergencia forestal, la aeronave C-130 estará operativa a partir del próximo 20 de diciembre y su base se encontrará en el aeródromo Torquemada, en la región de Valparaíso. ¡Gracias!